Bueno, pues Huawei ha presentado dos nuevos dispositivos que ya ha dado el pelotazo porque se ha adelantado a toda la competencia. Es una pena que Huawei tenga esto de Google, que no pueda poner los servicios porque la verdad es que son muy buenos teléfonos. Aunque es cierto, cada vez se nota menos con eso de Harmony OS y sus propios servicios para los teléfonos. Un día te tengo que hablar sobre ellos y traer qué tal es vivir con un teléfono Huawei porque la verdad es que ha mejorado bastante. Y bueno, pues ha presentado los nuevos Mi50 que son los últimos grandes teléfonos que tiene la marca y que va a presentar durante este 2022. Y tiene dos cositas muy interesantes, ¿no? Aparte, bueno, el diseño es muy parecido a lo que ya vemos en lo que es más alta, lo que hemos visto en otros teléfonos Mate, ¿vale? Pero tiene dos cosas que molan mucho y que se adelantan a todas las marcas y va a marcar lo que va a ser la telefonía móvil en el próximo año, yo creo. En el próximo año, año y medio, dos, yo creo que va a ser. Uno, conexión por satélite. Sí ha llegado la conexión satelital a los móviles. Esto es algo que ya presentó Starlink junto a T-Mobile, ¿vale? Presentó que podría ofrecer eso dentro de nada. Y ahora, pues viene en los Mi50. Esta conexión, es verdad que no va a ser, pues, palabra por WhatsApp, bien, eso, sino más bien de emergencia, pero va a tener esta opción. Algo muy, muy interesante, sobre todo si te gusta, pues, hacer aventuras o lo que sea, ¿vale? Cuando la señal no haya, te vas a poder conectar a los satélites de Baidu y poder mandar un mensaje de emergencia sin ningún tipo de problemas. Esto es algo, por ejemplo, que se rumoría que va a presentar el iPhone próximamente y no me extrañaría, es decir, en los nuevos iPhone 14. Y no me extrañaría porque Android 14 ya ha confirmado que esta opción va a tenerla. Así que, bueno, veremos, veremos. Esto pinta bien y, bueno, quién sabe, igual es ya la llegada de una tarifa global donde puedas viajar por todo el mundo sin roaming, sin tener que cambiar de tarjeta y lo que sea. Si tú simplemente te conectas y listo, veremos. Y la segunda cosa interesante es la apertura variable. Tenemos una cámara que es capaz de pasar de un f1.4 a f4.0. ¿Qué significa esto? Pues mira, que deja pasar más o menos luz a la cámara y esto es bastante interesante porque esto nos va a permitir hacer unos desenfoques mucho más interesantes, mucho más realistas o directamente no hacer desenfoques. Esto va a ayudar mucho a que podamos hacer fotografía de objetos sin que se nos desenfoque parte del mismo o desenfocándolo todo. Aparte de en fotografía nocturna donde también tiene cierta relevancia, pero sobre todo va a ser eso en el tema del enfoque y el desenfoque de objetos. Muy, muy, muy interesante esto. Esto no es nuevo. Esto Samsung ya lo presentó hace nada. Creo que era, pues, solo en los dos pasos. Solo podías pasar del 1.8 al 2.4 si no me equivoco y ahora ya puedes pasar todo lo que haya entre 1.4 y 4.0, todo lo que quieras. Muy interesante esto porque cada vez se acerca más la fotografía móvil a lo que es una reflex, que esto se pueda hacer una reflex sin ningún tipo de problema. Veremos. Ya solo queda por ver si llegan a España, que llegarán, me imagino, si van a salir de China, eso seguro, pero no sabemos cuándo. Yo calculo que para final de año ya estarán, pero bueno, no se sabe. Veremos, veremos, veremos. A ver qué tal.